Después de haber pasado por presentarle a muchos fondos de inversión en Mercado y demás, yo dije, vengo, voy a hacer este negocio como los fondos lo pensarían. Y es, ¿en qué van a invertir los fondos en este momento? Y una de las cosas que ha pasado es que la tecnología ha venido cogiendo diferentes categorías. Entonces se metió en la categoría de vehículos, se metió en la categoría de comida, ejemplo Rappi y demás, se metió en la categoría de viajes, se metió en la categoría de e-commerce y la siguiente gran frontera que tenía que transformarse es el tema de real estate. Es un mercado mucho más grande que todos los anteriores. Estos son datos de Estados Unidos, pero se extrapolan en la región igualitos. Muy fragmentado. Entonces cuando uno ve, por ejemplo, el sector inmobiliario. En Colombia no hay ningún inmobiliario que haga más del 2% de las transacciones. Con NPS muy bajo, no sé si conocen el concepto de NPS, pero es el Net Promoter Score. Es la mejor medición de si las personas recomiendan y vienen una buena experiencia cuando hacen una transacción de estas. Y el NPS en el sector inmobiliario en Estados Unidos está por debajo del 8. en Latinoamérica muy parecido. Un NPS bueno está por encima de 70, 80. Y la tecnología, digamos que es un sector supremamente análogo. La mayoría de cosas ocurren, pues muy tradicionalmente, la mayoría de apartamentos en Bogotá, para dar un ejemplo, se venden desde un letrero de ventana. De ahí salen como el 70% de las transacciones de viviendas y de arriendo. Solo el 30% de las viviendas están listadas online. Y pues el papeleo que requiere hacer una compra de vivienda o un arriendo para los que casi todos deben haber pasado por ese proceso, es supremamente doloroso. Entonces nosotros vimos esta. Esta es como la siguiente gran oportunidad para la región.